Ya estamos en pura tecnología y vamos a repetir, a pedido del público, que todos me consultaron lo mismo. La semana pasada hablamos de esto, archive.org, de organización. Es de los años 90 de que salió internet, que aleatoriamente sacan páginas, pero de todos los sitios web, ya sitios importantes, menos importantes y absolutamente imprescindibles. El caso que está aquí es el Open Box del año 2000, del 1 de marzo del 2000. No están todos los días. ¿Por qué? Porque está fantástico, bien hecho, está con las imágenes, con todo. Se han dado la lata estos señores de procesar millones, literalmente hablando, millones de páginas web durante todos estos años. Y esos archivos los van subiendo a servidores, como hablaba Patricia ayer, a la nube. Se van subiendo a la nube y están esos archivos. Entonces, este es el caso del Open Box, porque obviamente directamente. Entonces, si usted busca y salen las fechas en el mapa, primero va el año, salen los meses, y sale de qué día está la página principal. Entonces, ahí va a poder ver que estaba Bomba Lé, que estaba todo. Y va a acordarse las cosas que existían en ese internet, en esa época, en este caso el año 2000. Hoy día, ha cambiado internet, hoy día se están subiendo hace unos años videos, archivos de audio y más elementos. Perdón. Pero básicamente es lo mismo. Archive.org, ahí está. Usted entra, pone el dominio que quiere ver, por ejemplo, mipagina.cl. Se va al año que usted la hizo, por decir, el año 2005, y ahí va revisando los meses. Mientras menos tráfico tenía la página, menos posibilidad que estén más páginas de eso. Y va a ver que esa página tiene la página principal, ¿no es cierto?, de tal día. La abre y le va a cargar con las imágenes, le va a cargar como está acá, completita. Ahí hay un link del 8600, no sé cuánto, no sé cuánto, porque en esa época la conexión a internet era por módem, era por el teléfono. Entonces existían las empresas ISP, los Internet Service Provider, que usted le pagaba y le daban el servicio. Y nosotros teníamos acá un auspiciador, que era AT&T. AT&T llegó en esa época acá y AT&T dijo, no, 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 hizo un convenio, páguenme por los minutos que ocupan nomás. Y llamen, no tenía usted cuenta, marcaba un número, marcaba y se lo conectaba y según lo que gastaba se lo cargaban en la cuenta del teléfono. Eso ya, siempre van apareciendo gente con ideas buenas. Pero como era AT&T, que es muy grande, que es un monstruo, y Chile era así, y Chile en esa época no había internet, voló AT&T y se acabó, ya un auspiciador y se acabó todo. Compaq en esa época desarrollábamos aquí en Chile, perdón, los protectores que eran protectores de pantalla con las ofertas del computador, eso lo inventó José Miguel Aldunate en esa época de Compaq, y eso se replicó, lo replicamos hasta el 1.800 Compaq en Estados Unidos. Después Compaq pasó a ser Compaq HP y hoy 10 HP. Pero archive.org, para todos los que lo vieron la semana pasada y me preguntaron, esto es archive.org o chile.org, cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Hondurraga. Vamos y volvemos. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta en pura tecnología con algo realmente increíble. Las criptomonedas es tan grande el movimiento y los volúmenes que se manejan y los volúmenes de plata que se transan, que hoy día Crypto.com es el auspiciador principal de la Fórmula 1, recién, fueron los otros. Mark Cuban, que es un gringo gran inversionista, que la lleva en esto de las criptomonedas, hizo los trámites. Y el Staples Center, ese que está viendo usted, donde se hacen los partidos de básquetbol de la NBA, donde se hacen la entrega de los premios Oscar, por decirlo, donde se hace todo en Los Ángeles y todo eso, ya no se llama Staples Center, se llama Crypto Arena, Crypto Center. Cambiaron el nombre, ¿por qué? Igual que acá, porque le compran el nombre a la NBA por tantos años, porque... Ahí está el cheque, póngale mi nombre, por favor. Así de grandes son los volúmenes, así de grandes todo lo que corre que es impensado. Hablábamos, ¿no es cierto?, el otro día, de que 61 mil millones de dólares se pasaron de una cuenta a otra. 61 mil, de una persona o de dos amigos que tienen una cuenta, se la pasaron a otra, se la pasaron a otra. Señor, pásame, yo te compro los 61 mil, en este caso, criptomonedas, etéreo. Son los volúmenes astronómicos que se mueven esas cifras y nadie sabe, aquí no existen personas, son códigos. El código tanto es el mío, pero solamente yo sé mi código, soy un código, no soy una persona. O sea, cero tributación, cero nada. Entonces son tantos millones, billones, billones de dólares que se mueven diariamente en diferentes monedas, ¿ya? Que llegamos a esto, que están auspiciando todo y a la larga hay que empezar a mololarlo, oiga, pasen para acá, a auspiciar acá. Las que auspician son las empresas que hacen el negocio para que usted ponga sus datos y usted pueda transar y comprar y vender acá. Son los que pagan, no las monedas, porque las monedas físicamente no existen. Vamos y volvemos en pura tecnología. No pierdas nunca más un llamado telefónico, Fono IP, donde quieras. Llamas a Fono IP. La caserita, ahí están los platanos, ¿ah? Gracias, casero, nos vemos. Oye, los repollos. Chum, se me acabó la plata. Pero repágueme, por caserita. Ya, pues. La caserita, ahí está su repollo, ¿ah? Que le vaya muy bien, porque no se le pierda. No, nos vemos, casero, gracias. Uno de los beneficiados con la pandemia fue el Carvana Cars. Eran unos dealers, como sale ahí, distribuidores de autos, tenían varias marcas, vendían los autos. Luego le pegaron el palo al gato, porque hicieron unos edificios redondos, ¿ya? Donde como los displays de los autos machos, donde le ponían los autos ahí, en estacionamiento, y el edificio redondo, usted decía, quiero el Toyota que está ahí, el blanco, ¿ya? Entraba, lo compraba y se lo llevaban a la casa. Pero con esto de la pandemia, le dieron una vuelta de tuerca y no solo podía usted comprarse el auto, se podía comprar el auto nuevo, quiero un tanto, tan BMW, de este color y toda la cosa. Con la pandemia, grúas cama y le llevaban el auto, una cinta a su casa. Usted lo compra, auto nuevo a cero kilómetros, se lo llevan a la puerta de su casa, el auto que usted quería del color y todo eso. Y vale lo mismo, vale lo mismo que ir al distribuidor y comprarlo. Carvana. En todo Estados Unidos esto se replica, o sea, grande, grande, grande. Y ahora le pusieron una cosita más. Ahora usted, con lo de la pandemia, quiere comprarse el auto nuevo, pero no necesita vender el auto que tengo. Lo puede vender también con Carvana. Entonces Carvana tiene autos nuevos, autos usados. Todo esto es aquí, online. No vaya a la tienda Carvana, no, no, no. Todo es acá, online. Entonces está esta especie de compra-venta de autos usados, pero hay un detalle. En Estados Unidos, si usted le adultera la cantidad de kilómetros del auto, le ponen un traje naranjo y se da con esos señores de piel morena, grandote, a hacer pesa en una cárcel. Ahí está prohibido. O sea, y más encima existe una aplicación que se llama Carfax, donde están todos los servicios que le han hecho su auto de todas las marcas y también está con los talleres que reparan los choques. Entonces usted está todo conectado de hace 20 años. Entonces con Carfax, entonces usted se llama Carfax porque antes le mandaban el informe por fax, hace 30 años atrás. Ahora el informe lo tiene aquí en el teléfono. Usted paga, pone la inscripción del auto y le llega, este auto tinta los servicios, le chocaron un tapabarro, la ordenaron en tal parte, sale la vía completa del auto. Acá están tratando de hacer, creo que ya está, una versión criolla, pero nadie sabe. Entonces usted pide el Carfax del auto, sale exactamente todo, la ficha, el kilometraje, cuándo fue la revisión, qué le cambiaron, qué no le cambiaron. Si tuvo algún golpecito, choque, si se dio vuelta, se quemó o se inundó, sale todo en el Carfax. Entonces si está impecable, me gusta, lo compra y como dije, allá no puede mentir. Entonces lo que sale ahí es lo que es. Usted compra el auto, obviamente Carvana le cobra una cometa y le mandan el auto, se lo pasan a buscar en la cama de Uruguay, en el camión, al señor que lo vende y se lo llevan a la otra punta de Estados Unidos, a usted, a la puerta de su casa. Esta es la vuelta de tuerca que le dio un distribuidor de autos grande, que era Carvana. Ahora Carvana online a la puerta de su casa. Vamos y volvemos. Hola, soy Checho Irane y quiero contarles que yo estoy permanentemente conectado donde esté con Fono IP, la solución a todos mis problemas de comunicación. Airbnb. La cadena de hoteles más grande del mundo es Airbnb, sin tener un solo metro cuadrado de hotel, pero es la cadena de hoteles más grande del mundo. Entonces Airbnb, promoción de Airbnb con promoción de Daddy Yankee, que no necesita promocionar, el que inventó el reggaetón con la gasolina, él no necesita promoción, pero Puerto Rico sí. Puerto Rico, problemas de tornado, problemas políticos, los gobernadores y todo eso. Entonces Daddy Yankee es de Puerto Rico, al igual que Chella Ander, Ricky Martin, es de Luis Fonsi, es de Puerto Rico. Entonces, para promover el turismo en Puerto Rico, con Airbnb, venga y arriende la casa de Daddy Yankee en Luquillo. Luquillo es donde hay unas cavernas subterráneas con agua preciosa, estas actos caribe, unas playas maravillosas, cerros, selvas, precioso, precioso donde tienen la casa de Daddy Yankee, es una maravilla. Yo fui para allá una semana y me quedé tres. Siempre dije, si en alguna parte voy a vivir, si en Chile es acá. Maravilloso, ahí está la casa de Daddy Yankee donde él vive, cuando está en Puerto Rico y donde están sus trofeos, está todo. Entonces, la promoción de Airbnb, se potencia Airbnb, potencian el turismo a Puerto Rico, ponen a Puerto Rico de nuevo en el mapa. La gente, yo quiero ir a Luquillo, porque si no van a van a querer ir a Luquillo a ver por fuera, Luquillo está cerca de San Juan, va a poder ver por fuera la casa de Daddy Yankee, aprovechamos la de Luis Fonsi, la de Ricky Martin y la del otro. Entonces, la rienden ochentitantos dólares mensuales en la noche. La rienda la casa de Daddy Yankee, esa es la promoción. Bueno, en diciembre, tal fecha, tal fecha, obviamente fueron unos días, porque ya han entrado otras personas para hacer la sanitización y todo eso, y tiene que, está todo el reglamento y todo normado con todas las normas, COVID y todo eso. Y usted, no es que duerme en la cama de Daddy Yankee, que es dos de dos de frente, que es la letra chica, duerme en el dormitorio invitado. Pero esto es la casa de Daddy Yankee. No es que entre a la cocina, porque le van a hacer así, hay cocineros, ¿ya? Pero puede ocupar la piscina, puede ocupar la sala de juego, puede jugar el pool, y puede entrar al salón donde tiene todos los trofeos, los discos de oro y todo eso. Entonces, es la casa de Daddy Yankee, pero tiene claro que si ha dejado, que duerman en su cama, perdón, que hagan otras cosas en su cama, que ya hablan su walk-in closet, tiene claro que van a usar las guayaberas de Daddy Yankee, ¿verdad? Y los pantalones caídos de Daddy Yankee, las zapatillas de Daddy Yankee. Tiene claro que si habían cenicero, los trofeos van a estar en todas partes del mundo. Entonces, esas partes están cerradas. Olvídese del walk-in closet de Daddy Yankee, el dormitorio de Daddy Yankee y todo eso. Pero puede comer en el comedor de Daddy Yankee, usar la piscina de Daddy Yankee. O sea, esta es la casa de Daddy Yankee, puede salir al jardín y todo, pero estas puertas están cerradas, aquí no pueden entrar, aquí no, esto no. Entonces, todo lo que es de Daddy Yankee, imagínense el baño de Daddy Yankee, ¿verdad? En el jacuzzi de Daddy Yankee. No, no, entonces eso no. Pero sí puede alojar en la casa de Daddy Yankee, tomarse fotos, subir videos, todo eso. Un par de días, sale, entra nuestro y todo, por 86 dólares diarios. Ya está este sorteo, está en la página principal, en Airbnb, donde está News. Por si alguien quiere ir alojar un fin de semana a la casa de Daddy Yankee, el luguillo en Puerto Rico. Vamos y volvemos. Y ya estamos en Pura Tecnología con Patricio Morales, que tal cual como lo prometimos ayer, seguimos hablando de qué es un data center, qué es lo que es la nube, esto es la nube. Estas imágenes no profesionales fueron grabadas por nosotros. El pato no sabe, él tiene la imagen profesional, pero nosotros fuimos a mirarnos. Cuéntanos todo qué es lo que nosotros fuimos a grabar. Claro, ahí estamos justamente en la sala, en el Network Operator Center, que es... ¿De la antigua? Sí, pero aquí estamos en el edificio nuevo, aquí está la oficina. Bueno, por COVID, aquí tenemos la sala de ciberseguridad. Entendamos que yo les explicaba que estos data centers son como bóveda. Sí. La seguridad es tanto física como lógica, y la lógica es la que no entren a tus servidores que están en la nube, que están tus datos, tus cosas, te las corrompan, te las roben, te secuestren, todo. Bueno, de hecho, yo que llevo años yendo a esta empresa, a la parte de seguridad no puedo entrar. No puedo, no, a esa parte que mostraron ahí no. Siendo que he dado vuelta por todos lados en este edificio, a esa parte no puedo entrar. No, no se puede entrar, ahí están. Ahí está el protocolo COVID de entrar, que es un cacho. El protocolo de COVID, que tiene que ser, porque al final la seguridad física es parte de la seguridad. Se está llenando una planilla por internet. Y pasa a ver quién entra y todo. Y como hay gente que habita dentro 24-7, nosotros tenemos un casino, es como un hotel. Sí, sí, sí. Porque estos sistemas, Google, las nubes no paran, las nubes no paran. Tenemos que mantener que no entre el virus. Bueno, aquí estamos en la sala eléctrica. Esto es lo que hablaba de la simbiosis entre las telecomunicaciones y la energía. La energía es vital para las telecomunicaciones. O si no, es algo que uno no lo asocia, pero en tu casa se corta la luz y se cae la torre de la compañía de teléfono, que va a tener un poco de generador autónomo, va a durar un rato seguramente, pero si es muy largo, nada. No hay tele. ¿Qué es lo único que funciona en un apagón eléctrico ese grande, masivo, que siempre hay que tener en la casa? Agua. Y una radio a pilas. Y una radio a pilas, claro. Todo, todo, el horno microbanda de la cocina americana voló hacia afuera, el mueble cayó al suelo, o sea, fue un drama. Y yo quise, agarré el auto y me fui arriba de un cerro. Y también se cayeron las estaciones de radio. Escuchaba a la antigua cuando era chico. Banda ancha. En AM escuchaba las radios de Mendoza, que hablaban de lo que estaba pasando acá. Sí, una radio, siempre es importante tener una radio a pilas. Siempre se recomienda, en el kit, la radio a pilas y pilas para la linterna, claro. Bueno, aquí están los sistemas eléctricos, como te decía, y ahí todo el sistema eléctrico, lo que uno maneja en la casa de subir y bajar tapones. Está el tapón de ustedes, esto está en vaina. Pero todo esto se maneja electrónicamente y lo maneja atrás de un sistema. Ahí tu inteligencia artificial. Claro, uno llega a manipular cuando ya uno desconecta todo lo que es automático y lo puede dejar en estado manual, a la antigua. Pero lo interesante es que las máquinas también tienen control de las máquinas. Y eso es lo que hoy día en inteligencia artificial se está llamando machine learning. O sea que las máquinas aprenden de ellas mismas. De ellas mismas, sí. Entonces, de los procesos. Entonces, aquí un factor... Perdón, ¿esa es la fantasía que hablan de que las máquinas te pueden matar después y tal? Depende de cómo se programen, claro. Pero hoy día, y además que las plataformas de inteligencia artificial y todo lo que es las cadenas de bloques, los blockchain, que son para las tomas de decisiones, es como árboles de decisiones, pero más complejo, están haciendo de las máquinas algo tremendamente poderoso. Pero tremendamente poderoso para la autonomía. O sea, cuando uno dice un auto autónomo en estas carreras, que me hablaba ahí de los autos que corrían solos, sin piloto. Sí, sí, sí. Bueno, estas carreras de autos sin piloto, lo que se está logrando es que los mismos autos, las maquinitas y los procesadores y la inteligencia que tienen adentro sea creciente. Ellos vayan aprendiendo. Entonces, aquí hoy día hay carreras de autos sin piloto. Sí, sí. Que son un medas torpes todavía. Bueno, de hecho, las máquinas están aprendiendo de ellas mismas. Bueno, lo que ocurrió con la inteligencia artificial en lo que es la disciplina en la ajedrez, al principio eran humanos contra humanos. Después empezaron las primeras computadoras, computadoras contra humanos. Estuvieron un tiempo peleando. Luego las computadoras avanzaron y siguieron entre humanos nomás. Y se abrió una categoría entre computadoras. ¿Ah, sí? Claro. ¿La IEM contra otra? Sí. Y hoy día, la próxima semana te voy a hablar de eso. Porque tengo ahí un artículo muy interesante. Pero para el tema de hoy día es que las computadoras hoy día en los partidos de ajedrez han desarrollado más jugadas que nunca en toda la historia del ajedrez del mundo en jugadas de pieza. ¿Te acuerdas del película Manguito de Dama? Sí, sí, sí. Esa serie. Bueno, eran jugadas y ellos hablaban de jugadas. Hoy día las computadoras inventaron jugadas que el hombre nunca inventó. Porque ellos ya aprenden. No, no, y los niveles son... O sea, no podías jugar con una computadora. Entonces, y lo interesante es que además estas computadoras cada vez son más pequeñas. La última competencia de una computadora... Me fijé, aparte de lo pequeño, yo no iba hace años a la sala esa de control como la NASA. Y en esa época, perdón, eran equipos así y pantallas. Y ahora cada uno tenía su notebook. Porque lo otro que me fijé, que la mitad eran mujeres. ¿En mi oficina? No, ahí en la pantalla de la sala de control, ahí la mitad eran mujeres. Sí, po. Se ve, sí, sí. Antes no era así, po. No, no, no. Nosotros, nosotros... Hay algo que... Ahí es donde no puedo entrar. Que yo me siento orgulloso de la compañía y del grupo y de más de mis 500 trabajadores, colaboradores, técnicos, especialistas y buenas personas. Yo qué impresionado. Es el ambiente laboral que tenemos dentro y yo lo digo así, con toda libertad, acá delante de la tele, porque ellos me lo refuerzan constantemente a mí, mis propios colaboradores. Tenemos un súper buen ambiente. Sí, sí. Bueno, siempre ha sido... Muy profesional, que eso da gusto. Aquí no es... No es... Yo te estimo. Son muy profesionales, pero con mucho cariño y cercanía. Pero tremendamente profesionales. Así que ha sido... Linda empresa. Sí, Linda empresa. Y eso lo sienten los clientes. La nube, entonces... La nube, esto existe. O sea, la nube es... Esto es la nube. Claro, la nube es una imagen que crearon y creo que tiene un concepto muy lógico, didáctico, para decir dónde enviar las cosas. Porque uno siempre hablaba de que mandaba para arriba. Sí, sí. Hay que subir... Voy a subir el video. Voy a subir la foto, voy a subir el video, lo voy a mandar para arriba. Es una metáfora nomás. Porque nada se manda para arriba. O sea, se manda por los cables a servidores que están en algún lado. Se dice que voy a subir al servidor porque yo bajo del servidor las imágenes y las fotos. Se habla de upload y download. Claro, cuando de hecho, cuando usted está bajando el archivo, dice download, bajando el archivo. ¿De dónde? Claro, ¿de dónde? De la nube. Pero en realidad de los servidores que están en los edificios en todas las partes del mundo. Aquí atrás nuestro, todo edificio, algunos pueden ser datacentos. Lo que hablás tú de las películas de Netflix. Sí, pues. Las películas de Netflix, hoy día cuando venía el otro día, estas que están... Con publicidad en la calle. Con publicidad en la calle. Y uno dice, pero ¿para qué? Publicidad en la calle de Netflix. Y Netflix uno paga, para eso vas a inscribirte en Netflix. Sí, para ver las películas, casi todos tienen. Pero en el fondo, ellos nos orientan qué películas ver. Claro, que no vaya a haber cine europeo del año 60 y tanto. Porque pasamos a ser un cliente caro. Porque tenemos que ir a ver la película, cruzando el Atlántico. Cruzando el Atlántico por los cables, por debajo del mar. Literalmente hablando. A ir buscar la película italiana que quiero ver. Claro, literalmente hablando. O sea, a todos les dicen, oye, vean esta película. Y esa está aquí. Está aquí, a la vuelta de la esquina. Claro, en la nube, pero en un edificio igual que este, con máquinas aquí, en el centro de Santiago. Entonces... Bueno, de hecho usted tiene un servidor en el centro de Santiago, en la Plaza de Armas. Sí, en la zona de la... La Plaza de Armas. Claro, porque en la Plaza de Armas... Donde vía Jorge Alessandri, la expresidenta de la República. Exactamente, en la calle Philippe. La calle Philippe. Ahí está. Ahí hay una nube. Ahí hay una nube. Y lo simpático es que no entra este edificio antiguo de hormigón, que ha pasado todos los terrenos. Sí, sí. Esta situación no se cae ni a palo. Se cae eso y se cayó todo Chile. Instalamos y por dentro lo alajamos tal cual como los videos acá. Y por fuera es europeo. Es como jugar a la película Matrix, cuando abrí la puerta. Sí. Y está ahí como en un edificio con escalera del año 1950. Y antes también. Y antes también 1930. De fierro, de mármol, de eso antiguo, así helado. Y abrí una puerta, entra ahí, pero lleno de luces, todo blanco. Aquí pasé por un portal. ¿Dónde estoy? Estoy en una nube. Y esa nube, cuando uno quiere acceder a una información, en vez de ir a buscarla, Toronto, Canadá la saca de ahí. Entonces, la recibida del archivo del pack de informaciones en nanosegundos, contra los milisegundos de ir a Canadá. Exactamente, pero hoy día es tan rápida la velocidad de la luz que para el cliente es imperceptible. Pero para las compañías, para todo, es caro porque hay que pagar el tráfico de ir al otro lado del planeta. Hay que pagar el tramo. Esa es una plataforma de inteligencia artificial. No es que tenía un gallo detrás de Netflix, a ver, ¿qué película le vamos a poner a los chilenos? Nada, esas bases de datos entre Instagram, Facebook, Google, lo que navega, las películas que tú ves, los distintos perfiles, atrás hay una inteligencia que está pensando y está adivinando lo que a los chilenos les gusta. Porque lo entiende perfecto. Y que no tiene errores y no se equivoca. No, todo es perfecto. Y les propone películas y tiene a todos los chilenos felices con las películas que estamos viendo, porque son las que nos gustan ver, porque esos son nuestro perfil. Vamos a casos de la vida real. Unos amigos míos, no uno, sino que más de uno, se fueron a vivir en las afueras de Pucón, camino al Wife, naturaleza, y trabajan desde allá. ¿Por a ellos? No, para trabajar desde allá necesita una buena conexión. Ah, claro, yo pensé que eso estaba... Ahí estamos con los problemas. Entonces, resulta que son condominios, entonces llegan, te pasan el dato al tiro, llegan al condominio, cincuenta y tantas casas, y llegan ahí nomás. Y están podridos dentro con router 4G, buscando cuál es el chip que más rápido ande y toda la cosa, porque allá hay un operador de cable local, que supuestamente tiene fibra óptica. Pero los grandes brillan por su ausencia, no les interesa ir a retirar el cable hasta allá. Lo que pasa es que siempre hay que pensar acá, esto es como la salud. Hay un tema que se puede solventar de forma privada, porque hay demanda, y al haber demanda la gente paga. Claro, y para cincuenta casas. Entonces, es lo mismo. Entonces, Santiago hoy día, la pobreza, un índice de pobreza puede ser la internet. ¿A qué me refiero? Que yo conozco gente que es muy bien, que tienen un pasar económico tranquilo, tienen una casa preciosa en el campo, pero son pobres de internet. ¿De verdad? ¿Cómo no puedes trabajar ahí? Pobres, pobres. Es una pobreza también. Y eso la gente tiene que entender, así como también la salud, como otras cosas, ¿no? Tener la salud. Entonces, para una compañía, tirar un cable, hacer una inversión grande para cuatro, cinco, diez, cuarenta casas con kilómetros y kilómetros de fibra, de antenas, de radioenlaces. Sí, sí, sí. Y mantener esa infraestructura, mantener energía adentro. ¿Antenitas de punto a punto? No, no, no. Mantener energía adentro para que esas cincuenta casas tengan la calidad de Santiago, por ejemplo. Costaría muy caro. No, ellos no pagarían. No, claro. Entonces, se produce algo que ellos, ah, no, esto es muy caro para la compañía, entonces, yo no quiero perder plata, diciendo, vaya. Es un problema económico. Y está bien, no tiene nada de malo. Pero es aquí, y aquí quiero terminar la idea, es aquí donde el Estado juega roles. Y aquí es donde entran los subsidios en telecomunicaciones, donde entran los, en el mundo de la salud, los hospitales, los poliquínicos públicos. Pero ¿por qué existen los hospitales? Porque ahí te mandan para pagarlos. Todo un tema es de tamaño mercado y de cómo se quiere resolver el problema. Ahora bien, para eso existen varios mecanismos. Y hoy día, una de las tecnologías que ha estado entrando muy fuerte es el proyecto de Starlink, de Elon Musk. Ya, que están ustedes allá en... Que se conectan estas antenas y que nos toman servicio en el sur, bueno, en toda parte de Chile. El internet espacial. Esto que han visto, que salen y salen y salen, nave o cohetes al espacio, volando de satélites y generando... Y ahora Amazon lo que le compió, Amazon saca lo mismo. Saca lo mismo, sí. Saca lo mismo, al revés. Bueno, mientras pasa eso, yo le di la solución a la chilena, que igual les puede funcionar a quien le interese para la segunda vivienda, cosas así, cuando tienen una casa arriba de un cerro. Le dije, junta los 50 que están ahí, o júntate uno de Cuom, uno de Entel, uno de Claro, uno de Movistar, uno de... Júntate todas las compañías de teléfono, abran YouTube y vean quién ve mejor el video. El que ve mejor el video, qué compañía es, señor. Listo, ese tiene la mejor señal. Entonces los routers 4G que tienen, saquen los chips y contraten de esa compañía el plan de datos, pongan los chips y así van a navegar. Ese es un camino, que es bueno hasta que la antena que está abarcando esas casas, que ilumina en esa zona, no se colapse a nivel de capacidad de transmisión. 50 casas, claro. Claro, sí, pero a nivel de consumo de datos, porque aquí ponen las más pequeñas, pero las más pequeñas son bastante más... O sea, que hay una compañía que no voy a nombrar, que se les cayó la antena hace 6 meses, que es la que funcionaba bien y nunca más levantaron la antena. 50 casas. ¿Pero dónde era? Esto dije, en el termo del wifi. Ah, ya, no es... O con afuera. Lo que pasa es que está compleja la zona, yo tengo problemas de hacer mantenimiento. Por los cerros, por el clima, por todas las... ¿Y algo más? ¿Qué más? No. ¿La Araucanía o...? Ah, sería todo. Sería todo en el día de hoy, porque ya nos pasamos de la hora. Ya, está bien, ahí te contaré. Ahora no te cuento. Sí, próxima semana continuamos con cosas interesantes con Patricio Morales. Vamos y volvemos. Y sería todo en el día de hoy. Como siempre le digo, cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Uy, si a usted le quedó alguna duda, quiere ver algo de nuevo, quiere enviarle algún datito a alguna persona, está el canal de YouTube Luis Undurraga. Ahí están todos los programas ordenaditos y lo puede reenviar, revisarlo, cortarlo, trozarlo, hacer lo que quiera. Ahora se pueden bajar los videos de YouTube y los puede ver por unos días. Será hasta la próxima semana. Le mandamos saludos también a Nacional TV del Perú y será, como si Dios quiere, hasta la próxima semana, a esta misma hora y en este mismo canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!